Y si hay algo que por ahí hay en casa es ranitidina. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué se prohibió su uso? Va a hablar de esto Martín Toro, médico gastroenterólogo. ¿Cómo estás Martín? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Bueno, como decía Coco, nos sorprendió la noticia de la prohibición de su uso. Sí, exactamente. A la comunidad médica no nos sorprendió tanto porque ya desde hace un tiempo que venía hablándose de que aparecían algunas impurezas en algunos de estos medicamentos que son de uso bastante común. Y no solo en la ranitidina, que es lo que todos conocen por usar para la acidez, para el reflujo, sino en otros medicamentos que se utilizaban para la presión o para el control del azúcar en la diabetes. Entonces lo que se hace es medir este tipo de sustancia, que es una sustancia con un potencial de generar cáncer. Y esto para no asustarlos es que se ha visto que esos niveles están incrementados en animales y en personas también, pero no estamos seguros de que eso produzca cáncer. Digo, para que no salgan a los que han estado tomando, los que hemos estado tomándolo, porque yo soy uno de los tantos que cuando hemos ido a comer y tenemos la sensación de ardor, de quemazón, lo utilizamos en forma frecuente. Es como un mayor riesgo porque los niveles que se detectó, y no siempre, solamente en las ranitidinas que vienen para tomar por boca y cuando se dejan en condiciones de calor o en condiciones que no son las habituales para mantener ese tipo de medicación. Leía con detenimiento, te digo Martín, la comunicación de Almat de hace pocos días atrás, y decía que en ninguna de las presentaciones se admite hoy consumir este medicamento, ni la ranitidina sola, ni asociada a otros quizá ingredientes, y corregime la terminología en todo caso, ¿dónde se puede estar seguro que uno tiene ranitidina, lo que estoy tomando, o no? Bueno, es verdad que muchos de los nombres de fantasía, que son para lo que la gente le llama gastritis, contienen ranitidina, por eso hay que buscarlo a propósito y seguramente que desde el 24 de diciembre, que fue cuando la Almat lo prohibió en su comercialización, y nos da un mes, le ha dado un mes a las cámaras farmacéuticas y a todas las farmacias para sacarlo completamente del mercado. Esta prohibición por ahora es transitoria, probablemente después sea definitiva, y es real que hay que buscarla o preguntar a su médico de cabecera, o quien se lo ha indicado, si alguno de los medicamentos que tiene puede contenerlo. La otra cosa que es clara es que son todas las presentaciones que se toman por boca, cuando es por vía endovenosa, que también se usa en muchas de las guardias, cuando uno va con una de estas crisis, no está demostrado que pase lo mismo, sin embargo, transitoriamente lo que han hecho es suspenderlo todo. Esto, como decías vos, es algo que terminó definiéndose ahora en diciembre, pero que ya se venía viendo desde hace algunos años, el año pasado, la agencia europea y posteriormente la agencia de Estados Unidos, la FDA, fueron los que sacaron todos los productos con ranitidina, más teniendo en cuenta que hay muchas cosas que podemos usar como alternativas, no es la única opción y podríamos reemplazarlo hoy tranquilamente, por eso no es un daño mayor y para que no se asusten es una cuestión preventiva, nuevamente lo repito, porque muchos lo usamos, lo hemos estado usando hasta hace una semana y no es como andar sin cinturón de seguridad, no es que por andar sin cinturón de seguridad vas a chocar o te vas a morir necesariamente, es un dato más que tiene que ver con la prevención y la seguridad. Martín, en este sentido acabas también de tirar una punta, es decir, podemos tomar otras cosas, ¿qué otras medicaciones serían las adecuadas para no caer justamente en tomar algo que no se puede, que es malo? ¿Cuáles serían? Sí, tenemos como tres tipos de grupos farmacológicos que son como los que utilizamos para la acidez, el ardor, el reflujo. Los más básicos que son los de acción más rápido, pero también los menos potentes son los antiácidos comunes, los antiácidos de superficie, desde el bicarbonato común hasta muchos medicamentos de los que vienen en forma líquida, en forma de jarabes para la acidez con hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. Hay muchos nombres que no los voy a decir ahora por razones obvias, pero tenemos muchas opciones de eso que es básico. En el segmento intermedio está la ranitina, que es la que han prohibido, junto con otra que es una prima hermana, que es más vieja, pero que hemos vuelto a usarla a raíz de este dato porque no se ha demostrado que tenga esta sustancia NDMA, que es la que produce el riesgo de cáncer, que es la famotidina, que es como dije, es la prima hermana. Y este es el segmento intermedio, que son bastante rápidos y no tan potentes como el segmento más alto, que son todos los que terminan en prazol, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, todos los prazol, que son como decirte los hermanos mayores o los que tienen mayor potencia. Como hay tantas opciones, sacar la ranitidina hoy no nos deja sin la posibilidad de tratar este tipo de dolencia. O sea, si entendimos bien, ante la pregunta de Danita, podríamos seguir con el tema del bicarbonato y en todo caso ir a los prazoles, pero no de ninguna manera consumir ranitidina ni, ¿cómo dijiste la otra? Famotidina, sí. Sí, porque es, digamos, no se ha demostrado que tenga este mismo proceso o impurezas como la ranitidina. Sería el correcto, digamos, en cuanto a llevar la misma línea de tratamiento, sería la famotidina, que está en el mercado y que ha vuelto a reflotar en virtud de esto. Si la dolencia es menor o esporádica, generalmente hay algunos consensos que dicen menos de dos veces por semana, tenés algo de ardor, acidez, podés utilizar desde el bicarbonato, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, todos los que vas a comprar sin receta en la farmacia cuando vas a pedir algo para la acidez que vienen generalmente en sobres como efervescentes o en frascos como jarabe. Y si en cambio es más de dos veces por semana o es una dolencia que requiere, ya casi vas a necesitar la receta del médico ir a todos los prazoles, omeprazole, pantoprazole, etc. O sea que ya la ranitidina no se consigue o se vende más en farmacia, se saca del mercado. No, ahora se saca del mercado no solo como ranitidina, sino en todos los que tengan como componente ranitidina, que hay muchas combinaciones de lo que llamamos generalmente digestivos que tienen algo para las náuseas y algo para la acidez, que tienen ranitidina. Todos esos se han sacado del mercado y tienen hasta un mes las farmacias y todo para poder sacarlos completamente. Martín, ¿es común, es habitual en el mundo médico, seguramente ustedes lo verán, que la ANMAT prohíba medicamentos que hemos tomado quizá durante décadas y de repente un día descubrimos esto no solamente como pacientes, sino también para los médicos. ¿Es común que suceda esto por parte del ANMAT? Bueno, es común, no sé si tanto en el ANMAT, pero es común la vigilancia de medicamentos que veníamos usando y que consideramos como sin ningún efecto adverso durante mucho tiempo, pero que la experiencia y el tiempo nos lleva a ver a aparición de efectos que se van, lo que se llama la farmacovigilancia, es ver que, ojo, cuando nos llama la atención que haya algo fuera de lugar, volvemos a revisar, las agencias grandes vuelven a revisar y la ANMAT es una de estas agencias que vuelve a ver si está bien la indicación y si no es mayor el riesgo que el beneficio. En este caso en particular no surge de la ANMAT, sino surge, como les decía, de la observación de otros medicamentos en los cuales detectaron esta sustancia, primero en Europa, en la agencia europea, ya en el año 2018 se hablaba de esto, o sea, no es novedad para nosotros, para la comunidad médica, en el año 2019, en septiembre del año pasado, ya se largó el comunicado que terminó suspendiendo la radintidina en abril y posteriormente en la agencia de Estados Unidos. ¿Pero no es mucho tiempo después? Lo de común o no común, te diría que va a ser cada vez más común porque hay muchos medicamentos que consideramos seguros y que estamos haciendo una revisión permanente de los efectos que vemos. Podés decir revisión permanente, pero da la sensación que ha pasado mucho tiempo y donde uno lo ha consumido, porque si uno, hablamos ya de dos años mínimo, dos años, donde ustedes ya empiezan a sospechar o se empieza a correr este rumor, digamos, para el consumidor, para nosotros, digamos, se entiende que si puede haber un daño importante para la salud, es mucho tiempo, dos años y no más. Sí, sí, es verdad que es mucho tiempo, pero lo que evalúan siempre es poner en la balanza cuál es la ventaja y desventaja de poner o sacar la medicación. Si no hubiera alternativa, creo que se hubiera pensado mucho más. Si fuera como el inicio de esto, que también había medicamentos que son para el control de la presión arterial y que realmente ponen en riesgo la vida, creo que, digamos, no miden solamente la presencia de la sustancia. Esta sustancia, el NDMA, está presente en muchísimos alimentos, está presente en el agua, está presente en los ahumados, lo que pasa es que el nivel para que produzca daño es un nivel que debe ser bastante elevado. Entonces, para responderte, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué deben haber estado pensando? Digamos, si lo pensamos desde la buena forma de pensarlos es que deben haber estado poniendo en la balanza cuál es el riesgo y el beneficio. Y, por supuesto, siempre surge pensar por qué hubo más tiempo para que la industria lanzara otra medicación similar. Bueno, esas ya son cosas que depende de nosotros que somos argentinos y que pensamos la otra cara de la moneda. Martín, aprovechamos para preguntarte cuál es tu opinión médica como gastroenterólogo sobre esas pastillas que se chupan, que son simplemente como un antiácido más liviano. ¿Son contraproducentes? ¿Cuál es tu opinión? No, no, no. Eso es, digamos, creo que es lo que se usa como más a mano, es algo de venta libre. Generalmente, están compuestos por estos productos que son alcalinos, hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, una mezcla de estas dos y este que vos mencionás, que es probablemente el comercial, el más conocido, también tiene simeticona, que es algo que en teoría es para los gases, para aliviar los gases. Exacto. Yo creo que son muy buenas opciones ante una comilona, digamos, no esperada, son muy buenos ante una acidez aislada, cuando uno tiene un episodio aislado porque tomó o comió de más. no es bueno tomarlo en forma permanente y si uno lo toma más de dos veces por semana, por supuesto, tiene que consultar a su médico. Bien. Martín, entonces, en el final, no se vende más ranitidina, no es que no se venda un lote determinado, sino que no se vende más el producto y a quienes lo tengan todavía en casa, la indicación es no tomen más ranitidina. se tira. Es el charno, sin duda. Buenísimo. Martín Toro, gracias por esta entrevista y por supuesto, buen año para vos.